En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Santa Mónica Oh Dios Todopoderoso, que le has concedido a tus santos grandes gracias y dones. Te pido, por intercesión de Santa Mónica, me conceda la fortaleza de oración para rezar por la conversión de mis hijos. Oh Santa Mónica, tú que maravillosamente te mantuviste firme y contante en orar por la conversión de tu Hijo San Agustín, También te pido que intercedas por mis hijos, para que puedan encontrar el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. El que vive y reina por los siglos de los siglos, que así sea. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros Santa Mónica, ruega por nosotros Santa Mónica, ruega por nosotros Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Líbranos del maligno Amén Dios te salve, María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Querido hermano en Cristo y María Si te gustó el video Te pido que le des me gusta Y suscríbete a mi canal Deja tu pedido de oración Y tu comentario Para que pidamos al Señor Por tus necesidades Agradezco a todos los hermanos Que se han suscrito al canal Que Dios derrame abundante bendiciones Y rezamos unos por otros En estos tiempos que vivimos De nuestra Santa Iglesia En la cual Los católicos Tenemos que estar Fuertemente unidos En la fe Y en la oración Muchas gracias Hermano Dios te bendiga Amén 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 Gracias por ver el video.